Una investigación periodística reveló que para el presupuesto 2020 del Tribunal Supremo Electoral está contemplado solicitar gastos de representación. Los magistrados recibirían extra entre 800 y 1.000 dólares. La Secretaría del Ente Colegiado generó un memorando en agosto donde se comunica de forma oficial la decisión. Pero esta iniciativa de los gastos de representación no es nueva. De acuerdo a la presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez de Barahona, según ella, se necesitan para atender a los invitados al país por parte de la entidad. Pudo haber de las administraciones anteriores alguna propuesta, el cual no se ha tenido apoyo por parte del Estado. Deberíamos tener esos gastos de representación como toda institución. Nosotros somos un tribunal autónomo, pero del presupuesto dependemos del Estado. Todas las personas que van a venir de observadores en ese sentido, hay que darles un trato digno en ese sentido. Entonces, para diversos puntos, siempre aplicados ahí, es que se está solicitando. Al finalizar la gestión de julio, Olivo se regresaron 6 millones de dólares al Estado por su eficiencia en el uso de recursos como resultado de ahorro en elecciones. Aún así, para algunos magistrados, el aumento es justificable. Se quejan que dentro de las arcas del Tribunal Electoral, los fondos no alcanzan para ofrecer refrescos a sus invitados, ni lapiceros para las oficinas. Según el ex asesor de Arena, Guillermo Huelman, el aumento extra para sus salarios es urgente. Nosotros no tenemos ni siquiera para darle un refresco a un visitante. Nosotros, los funcionarios de un nivel como el nuestro, necesitamos gastos de representación. Eso es aquí y en la China. Es que no tenemos dinero, señor. Sabe que para nosotros, por eso, si hay contradicción, porque necesitamos, mire, nosotros no tenemos ni para comprar lapiceros, nos consiguen unas tarjetas para que compremos los insumos de nuestras oficinas. No tenemos ni para cambiar un bombillo. Estoy en desventaja porque yo, en mi anterior empleo, en la Asamblea Legislativa ganaba más que lo que gano aquí. O sea, que no es cierto. Nosotros, por eso lo dije una vez, somos las cenicientas de las instituciones del Estado. Para quienes estuvieron en la administración anterior, como Sonia Liébano de Lemus, estas conversaciones no son nuevas al interior del TSE. Siempre se plantea el tema, pero no se ha podido materializar. En un momento, nosotros creímos que sí, porque ustedes saben cuáles son los salarios que tienen los maestros del Tribunal Supremo Electoral. Y sobre todo, porque todas las demás instituciones tienen los gastos de representación. Más cuando se empieza un organismo colegiado, porque las personas nuevas que llegan siempre preguntan, vea, bueno, ¿y cómo es que el Tribunal Supremo Electoral no tiene gastos de representación? O sea, es un tema normal que se converse. Los diputados son los que conocerán el proyecto de presupuesto 2020. La Asamblea Legislativa tendrá un aumento por los alquileres de edificios, pero los diputados no están de acuerdo que cuando se busca reducir los gastos, los magistrados busquen más prestaciones. Creo que sería inaceptable que hay dos instituciones, como primer órgano del Estado, que a pesar de que por alquileres, por auditoría, por otro gasto, pueda que suba un poquito, y tratamos nosotros de reducir, mientras otra gente se está tratando de aumentar el saldo, creo. De entrada no estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que este país no está para ser un tema de un incremento, ni mucho menos una cantidad tan fuerte como la que se plantea. Este aumento en el presupuesto del TSE todavía no ha sido dialogado con Hacienda para que pueda avalar más recursos para el ente electoral. Los fondos asignados para las elecciones presidenciales de este año fueron de 27 millones y medio de dólares.